La diócesis de Barranca Bermeja, en conjunto con el Banco de Alimentos del Arquidiócesis de Bucaramanga, lidera una iniciativa denominada Juntos Saldremos Adelante, con el fin de recolectar mercados para las personas de escasos recursos. Monseñor Ovidio Giraldo, obispo de Barranca Bermeja, manifiesta que esta actividad se estará realizando hasta la próxima semana. Un saludo a toda la comunidad diosesana de Barranca Bermeja y a todos los habitantes de la región. Me complace mucho estar con ustedes, de nuevo, a través de las redes sociales y estos medios de la comunicación, justamente para invitarlos a participar de la campaña que está haciendo la Pastoral Social Diosesana, con apoyo de la Fundación Éxito, y también con participación del Banco de Alimentos de Bucaramanga, de la Arquidiócesis de Bucaramanga, que consiste en la recolección de mercados para apoyar familias vulnerables de nuestras comunidades parroquiales en todo el territorio diosesano. Hemos iniciado esta semana y estaremos hasta la próxima semana. Ve y participa para que así nuestra solidaridad llegue a los más necesitados, a los más golpeados por la pandemia. Ve y participa allí en el almacén Éxito, en la entrada, en la campaña que está haciendo la Pastoral Social de la Dioses de Barranca Bermeja. Dios te ha de pagar, el que da recibe todavía más. Nadie tiene tanta alegría como el que da con alegría. Dios los bendiga. El equipo de Pastoral Social se encontrará recolectando estos víveres en la plazoleta principal del almacén Éxito.